En más información local, el Museo de las Américas abre sus puertas a una exhibición nunca antes vista sobre la realidad que viven los inmigrantes recluidos en centros de detención. Rocío Irún, nos amplía. Un grupo de artistas y activistas de Houston colaboran para traer a Colorado esta exhibición bajo el nombre Nación de Detención. En respuesta al actual clima político, el Museo de las Américas le da la bienvenida a una exhibición que aporta al visitante la experiencia de ser confrontado por la dura realidad de los inmigrantes encarcelados. Un grupo originario de Houston ha traído a Denver esta muestra que cuenta con fotografías con mucho mensaje. Queremos compartir un espacio donde las familias que están rotas por el proceso de inmigración, el proceso de deportación, tengan un espacio donde ellos mismos puedan transmitir sus historias. La exhibición muestra lo que es y cómo se siente uno al vivir en uno de estos centros, de los que no se conoce más que lo que sale en forma de cartas escritas y el testimonio hablado de aquellos que consiguieron la libertad. Ese es el caso de este salvadoreño, quien estuvo dos años detenido en uno de estos centros. Paso en las mañanas, en las noches casi sin dormir, a veces me asusto por las cosas, los eventos que me pasaron. Así recuerda a él el momento de su liberación, algo que le vino por sorpresa. Con el teléfono me puse a llorar, me puse a dar vuelta en el tanque porque estaba solitario por tres meses y medio, me tenían parcialmente fuera de... no me podía ni ver nadie. Carlos hoy recuerda momentos vividos en su celda número A4. Comencé durmiendo aquí en esta de arriba, de ahí me pasaron para una de abajo porque el niño que estaba acá abajo fue violado también. Entonces el niño ya me pidió ayuda y que me pasara, cambiamos y lo que me pasó fue aquí abajo a mí también. ¿Y él fue asaltado sexualmente en su cama? Así es. Y el tema no podría estar de más actualidad en Colorado ya que recientemente se habló de que en la localidad de Lakewood se iba a abrir un centro de detención para niños. Es injusto tener un niño en una situación donde se tratan a las personas como que si no fueran humanos. Y esta exhibición está disponible para visitar desde ya mismo y hasta el día 27 de mayo. Este fue mi reporte desde el Museo de las Américas en su 25 aniversario. Ahora regreso a los estudios con más noticias.